Para mí, ser casallista significa ser parte de una mística muy especial. Buenos días, yo cuando está grande quiero ser abogada para ser un país mejor sin corrupción y peligro. Hermanos de la Zaya, a través de una fundación, la Fundación Febres Cordero, construyeron lo que es los Colegios San Miguel Febres Cordero. Los Colegios San Miguel Febres Cordero fueron creados con una necesidad de darle una educación de calidad a estudiantes de escasos recursos o estudiantes que se encuentran en riesgo social. Reciben el mismo nivel de educación que recibe un estudiante de la Zaya y la Transímica, que son colegios de pago. Yo de mayor quiero ser enfermera para ayudar a las personas discapacitadas. Yo, orgullosamente la Zayista, siempre lo seré. Orgullosamente la Zayista. Orgullosamente la Zaya y la Frasme Uruguay, que son colegios de la Zaya y la Fin. Orgullosamente la Zaya y la Finance. Orgullosamente la Zaya y la Francia.